Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de Vox. Ayer vimos un capítulo bastante emocionante en el Vox Amarillo. Una prueba muy exigente. Meli, Sonia y Olímpico enfrentaron a Karen, Paola y Galo. Aunque Beta le cogió ventaja a Alfa, Galo se fundió y no pudo terminar la prueba a tiempo. Olímpico tomó la decisión de sentenciar a Pipe, cosa que cayó muy mal en Beta, pues esperaban que la sentencia fuera para Galo. Pero no. Juanma y Pipe hablaron. Pipe le dijo a Juanma que no le parecía justo que lo hubieran sentenciado. Pues le parecía muy tenaz tener que depender de otra persona. Parece que no recuerda que él tenía la responsabilidad de un equipo entero y perdió la prueba de capitanes que era la más importante, bajando así su bandera. Ahora tengo que esperar la próxima prueba de sentencia para los hombres, pues este es el último ciclo y solo los mejores llegarán a la fusión. Señores, cuéntenme ustedes qué opinan si fue justa la sentencia de Pipe o no. O se lo merecía más Galo. Déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustaría que este ciclo saliera a Pipe o no, comenten por supuesto. Nos vemos en un próximo video. Besos.